¡Que nos vamos chicos, que nos vamos! Estamos aquí en el tren, estamos en dirección... Yacarol Bienvenidos a un vídeo de random una vez más aquí en el canal Pero esta vez veremos nieve Mirad, por ahí está empezando a amanecer ya Y guau, esto está increíble, o sea, al final que estamos bastante cerca de Andorra Ya pasando por Cap de Banul Con tres graditos, las ocho y media Como ya he dicho, amaneciendo aquí en el tren Con paisajes blanquitos, nevaditos Que ilusión me hace estar aquí con Estela Pasar unos días, porque bueno, ya os lo iré mostrando Bueno chicos, bajamos del tren Aquí en Puigcerda, se ve que el tren va con retraso y nos han dicho que nos ponen un taxi gratis los de Renfe Hasta la Tour de Querol, muy random, muy guay Tenemos las montañas por ahí nevaditas ¿En el tren de la Tour de Querola que feu cap amunt? Cap a Toulouse? No, nos quedemos allá Nos quedemos allá, sí, pasaremos nit allá Con su futura joven que va a buscar el tren de la Núvia, el que va a mutinar el pasaje, no hace mucho, ¿eh? Hostia Porque es una tercera Vale Y ahora su prima tercera es la tercera Cuando eso ya es Francia Vale A la izquierda la tendremos España Y a la derecha Francia Vale, pues lo pasamos bien Jolines don Muchísimas gracias, ¿eh? Ya tenemos la estación, la Tour de Carole Nos acaba de traer un taxi, ya lo habéis visto Muy random, muy guay, joder Y hemos estado hablando con el taxista y nos ha contado que esto Renfe ya lo suele hacer El tren muchas veces ya suele quedar en Puigcerda Pues quería llevar hasta el apartamento, ¿eh? Y nada, en principio ya estamos en Francia Estamos parte fronteriza con España Es lo que nos contaba ahora el taxista de camino Que hay justamente en medio una casa, una masía Divide como la frontera O sea, estás viviendo en esa casa Y una parte es Francia y otra es España Y muy curioso, o sea, muy, muy guay Definitivamente la Tour de Carole Ahora sí que entramos ya al pueblo Y ahora buscaremos, bueno, nuestro alojamiento Que no es nada del otro mundo Pero es un sitio feliz Mirad qué bonito el paisaje que tenemos por aquí Estela Guau, espectacular Pirineo francés Voy a dar un tip muy importante por si vienes a la nieve Aprovecha y trae tus botas sucias y las limpias en la nieve En dos días estarán de limpias Bueno chicos, esto va a ser un vídeo muy guay de invierno Aquí en la nieve Dos días aquí en la Tour de Carole Ha sido muy improvisado ya que esto no estaba para nada planeado De primeras queríamos ir a Andorra Porque lo que sí que teníamos muy claro, al menos yo, es que quería ver nieve No queríamos gastar mucho dinero porque hacer una escapada de este tipo que lleva bastante gasto Lo que vale el transporte, el alojamiento, comer Al final lo básico, nada, con lo puesto Esto es lo que llevamos Unos pijamas que lleva Estela Una pasta Para comer hoy Llevamos las dos mochilas La fotográfica Nada, nada, pero nada de fotografía Y hoy llevamos una muda Vamos a pasar dos noches alojados No sé dónde En un sitio muy pequeñito, acogedor No Rich Life Pero Good Vibes por aquí O sea, un sitio acogedor A disfrutar de la vida Lo único que no tengo trípode para la cámara ¡Para ya! ¡Bú! Esto es pasárselo bien La Tour de Carole Estamos a menos cuatro graditos Pero no hay sensación térmica baja No, no, más nieve no, eh No, no, no ¡Nieve! Nada, nada Y mucha nieve Soy el único que cuando era pequeño hacía esto Se agachaba Cogía nieve así Y una mierda de vaca está ahí He cogido de aquí Aquí está mi huella Siempre Good, eh, chicos Ahora que me acuerdo Mucha gente no está suscrita al canal Y ve mis vídeos Lo he estado viendo en las estadísticas de YouTube Creo que es el momento para que Le des pausa, te suscribas Y sigas viendo el vídeo Recuerda comentar y darle like Te llevaré ahí en el corazón Venga, nos vamos Bueno, ya hemos pasado por delante De nuestro alojamiento Que luego os lo voy a enseñar más en detalle Ya que he mencionado Que hasta la una Pues no podemos entrar Y ahora he cogido el map Y digo A ver Estela Vamos a hacer un poquito de comprita Pues lo básico, ¿no? Y no hay super Pero es que no hay super Ni aquí Ni en la estación Vaya dos pringados En serio Que han venido aquí Sin haberlo mirado Desde casa Nos dirigimos al único establecimiento Comercial que hay Que parece como una tienda de esquís Y bueno Vamos a ver qué tal Porque sí que sé yo Que hay una pizzería Hay algo por aquí Pero no tenemos comida en sí O sea, no tenemos un super Así son las bibliotecas en los pueblos Increíble Sin candado Sin nada Los libros por aquí Total respeto Ah, y por cierto Plan B Pizzería Está cerrada Vaya par de pringados Estamos hechos Esto es una tienda de... Sí Hoy es martes Hoy es festivo No fastidies Sí Vale, mañana hay que venir Así de la mañana Siete de la mañana Hoy no tenemos cena Imaginaros si será local este sitio Que no sale ni en el map Pues os cuento el plan Nos encontramos en un pueblo de sueño Que se está muy bien Muy tranquilo No hay nadie por la calle Está lleno de nieve Va cayendo de nievecita Muy bien Yo hoy me quería cenar una pichita Porque tenemos horno Tal Está cerrado Hasta mañana El super Llevamos un tupper Con arroz a la cubana Bien preparado Con una hamburguesa O sea Bien de material Hemos almorzado bien Eso sí Bueno, ese es el plan Nada de postureo La realidad Es que a mí me encanta Estas ventanas de aquí Estas puertas Me recuerda un montón En Toulouse Donde estuvimos alojados Era muy parecido A esto de aquí Estas ventanas de aquí Hemos encontrado la ermita Vale La iglesia de la Tour de Querol Muy bonita Con estas escaleras de aquí Nevadas Un ambiente espectacular Ahí detrás podemos ver Las montañas nevadas Se está empezando a neblinar Por ahí delante ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pasada como hiela! ¡Mira! ¡Mira en el agua! Esta casa de aquí delante es donde tenemos nuestro Airbnb Y nada, vamos a entrar Si no me equivoco, hay que meter aquí un código Cogemos la llave Hostia, ¿en serio? Esta llave es muy pequeña, ¿eh? Hostia Acabamos de entrar a nuestro Airbnb Muy bonito y muy acogedor, la verdad Más de lo que parecían las fotos Yo creo que mucha gente no se atreve a pillar Airbnbs Esto es así, bien de precio, económico, tal Por el tema de las fotos Si yo aquí hiciera un reportaje Yo creo que, por ejemplo, a esta persona saldrían muchos más clientes Este de aquí es el cerrojo Que hay que poner para la puerta que da la calle ¿Vale? Tampoco es mucha seguridad Aquí hay una pala para la nieve, imagino Porque aquí, bueno, hay mucha nieve para salir Fijaros, no tenemos llave de aquí Todo lo que nos protege es el cerrojo este Que por las noches que estaremos no creo que pase nada Tampoco llevamos nada de valor La puerta de entrada, el interruptor de la luz Y bueno, mirad la mesita Con sus sillas, tiene una ventanita Que dudo que abramos Unos cajones Tacitas por aquí Esta cortina Que detrás hay una puerta También con un cerrojo de esos El que comunicará con el piso de arriba Porque esto es más grande Tenemos el contador aquí de luz Esta vez no tenemos una cama como tal Sino este sofá cama Ahí veis las dos chaquetas No sé qué tal vamos a dormir aquí Yo creo que bien Esta lamparita Vamos a encenderla Para tener más luz Y bueno, este es el recinto principal Vamos a ver qué tal está la cocina Neverita Microondas Cafetera Esta pila Uh, mira Los cubiertos Perfecto Hasta tostadora ahí arriba Ollas Sartenes Etcétera También Un horno Ala, qué pica Mirad, qué pica más grande Y más guapa En comparación de otros sitios Que hemos estado Y nada Esto es el calentador Si nos morimos de hambre A lo mejor me como esto ¿Qué es? Azúcar Si está súper calentito Al ser tan pequeño Imagino que será bastante fácil Y entramos en otra sala Mantas Imagino que si esto es lo que Tendremos que ponerle a la cama Ahora la montaremos La cama Los cojines Y nada El tema del baño Es típico en Francia Por un lado Para limpiar de las manos Por otro lado El inodoro Nada Espejo para Minions A mí mi cabeza me llega aquí Si bajo la cámara Parece que quepa ¿No? Pero no Pero no Como no me tengo que afeitar Pues no pasa nada Luchita Que esto sí lo usaremos Joder que bien Mira Esta es como la que tengo aquí en mi casa Aquí el inodoro El de combate Rosita Hogar 12 hogar Muy muy bien Muy muy contento Siempre hablo de precios Siempre que me acuerdo Y esta vez no va a ser distinto Esto nos ha costado 44 euros la noche Bastante bien Por como están las cosas De caras hoy en día 44 euros la noche 88 euros Dos noches Que es lo que hemos cogido Vamos a ver que tal Se monta Esta cama Este sofá cama Que tenemos aquí detrás Donde vamos a dormir Tiene buena pinta Yo creo Ya tenemos las camitas hechas Está perfecta O sea Bien pulidita El frío que hace fuera En comparación del calor Y el confort que hay Que es increíble Hemos decidido Que no vamos a comer ahora Y vamos a guardar la comida Para cenar Como hemos almorzado mucho Así luego vamos a dormir Con la barriga llena Y tal Más confort Llegar de hacer Una ruta De tal Y calentar la comida Y comer aquí bien ¿Sabéis? Vale Ya hemos salido de casa Bueno Hemos estado subiendo Como una pared Un poco escarpada Vamos por al lado De este cable de aquí Que tiene pinta De ser un cable eléctrico Porque hay caballos Al otro lado Bueno claro Esto es el terreno de alguien Vamos por al lado De este arroyo de aquí De este camino Que está congelado Yo pensaba que este era un puente ¿Vale? La mano no va a hacer Que no te caigas Así que pon bien los pies Dale caña No No se hombra No, si es que desde fuera Aparecía otra cosa Puentecito Eso sí Este sitio está lleno De enredaderas Con pinchos Aquí delante tenemos un caballo A ver La misión de subir a este terreno De subir hasta aquí arriba ¿Cuál es? Ver vistas del pueblo Y como no conocemos A lo mejor esto Tiene un sendero Tiene algún comienzo Por algún lado ¡Ostras! ¡Mira el puente! Mirad donde estamos Hemos subido a la cima Arriba Impresionantes las vistas Muy bonito Ha valido la pena No sé si nos hemos colado En el terreno de alguien Porque hemos entrado por una finca Hemos saltado vallita Pero ha merecido la pena Porque mirad Que paisaje tenemos O sea El paisaje es precioso O sea Paisaje de montaña Continuamos ascendiendo Hacia arriba Hemos encontrado un paso De animales De caballos De esos que se abren Que ha mostrado alguna vez Creo que estamos haciendo un sendero Sin darnos cuenta Tenemos por aquí Estas marcas de sendero Y este nombre En francés Indica como por este caminito Por curiosidad Estamos andando Con una temperatura De menos 2 grados Clima adverso Lo pone por aquí Esto de aquí Si no me falla la memoria Es enebro Y estos son vallas de enebro Con esto de aquí Se hace la ginebra Como un yerbajo ¿no? Un poquito de escaramujos Salvaje También por las montañuelas Y sí Esto se come Lo que pasa es que tiene Unas pepitas dentro Que hay que quitárselas Este está pasadísimo ya Por cierto ¿Os acordáis de que Antes os había dicho Que no tenía trípode y tal? He encontrado esto En el Airbnb Y esto lo pongo debajo De la cámara Y así no está en contacto Con la nieve Ni con el suelo Con esto estoy grabando Los timelapse O bueno Cuando voy dejando la cámara Con un rollo de cinta Que bueno No sé si luego Pegará Vamos a hacer un muñeco de nieve Mejor dicho Vamos a intentar hacer Un muñeco de nieve ¿Te hace ahí luego o qué? Sí Y así suena Siguiente Cuna Ense attic Adel Au V V V Aquí tenemos a Timmy, el muñeco de nieve Ahora es un muñeco de nieve feliz Aquí, en mitad de la montaña Lo que pasa es que Timmy va a pasar frío porque Bueno, adiós amigos Seguimos con la ruta No, 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 no No, 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 no Pues nada chicos, así se nos ha despedido hoy el sol Detrás de esa montaña Hoy no tendremos un sunset Imagino que se pondrá naranjita así la montaña Eso es todo amigos Nos vamos para casa, yo creo Hace frío Interrupción Hala, que oscuro se ve Que está en manual A ver, ahí está bastante mejor Está en manual y se ve mal Duchita, comer Planificar bien Lo que haremos mañana Que ya más o menos lo tenemos Mañana no habrá vlog Lo siento Porque quiero disfrutar Y mañana no voy a grabar No me apetece Nada, que nos vemos en casa Así me ahorro la bajada Cenita de hoy Mirad la pinta que tiene esto de aquí Que lo cocinó ayer Estela Esta vida tiene las montañas Yo creo que es la mejor Ya va siendo hora de finalizar este vídeo Aquí en Francia En frontera con España En la Tour de Querol Simplemente deciros que Espero que hayáis disfrutado muchísimo este vídeo Y eso, que dale un fuerte like Si te ha gustado el vídeo Si eres nuevo Importante, suscríbete Porque sé que mucha gente nueva No está suscrita Me pongo triste Suscríbete Coméntame lo que quieras Y nos vemos bien pronto 9 y media Ya nos hemos levantado Sin almorzar Y hemos ido al súper Abre la mochila Estela Que hemos comprado En el supermercado local Unas patatitas Una lasaña Las dos pichitas Tortillita de patata Unos crepes No había nada Casi en el súper Ya veis Tiramos bastante de congelados Nada, champú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!